Música Vale, ya una vez que cojamos esta carretera Vamos a hacer el primer cambio Que se viene aquí No, no, no No, tío, ya empezamos Si Venga, tío, no, 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 no No, what the fuck Vamos a la ventana Joder, no me hagas esto Venga, tío, que troll No, no Mierda Vamos aquí Uy, no Hay que salirse justo Pero por ahí no, tío No, tío, venga ya, tío, venga A esta ¿Qué me estás contando, tío? Hola, 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 hola Bienvenidos, afitados, afitadas, peinados, peinadas Estamos en la T20 Level Asia número 155 de Milla Sí Pues nada, chicos Esto tiene un challenge de 25 minutos Y 33 puntos de control Vale Y esto tiene un cambio de carretera Luego un par de tubos Uno de ellos un poco picón Y luego dos cambios de carretera seguidos Es bastante corta Para lo que venimos a opinar Para lo que estamos haciendo últimamente Que son muy largas las carreras Pero es difícil Todo esto hacerlo a la primera Como lo quiero hacer yo Para hacer un World Record Es difícil, es bastante difícil Vale, pues lo del tubo picón Es el que se viene aquí delante Así que aquí salimos de frente Cogemos este punto Cogemos este Y hay que subir por este borde Y una vez que subamos por aquí Dale en diagonal hacia arriba Subimos aquí a esto el rosa Aquí vamos la ventana con hueco Y subimos a este World Raid verde Y lo picón es esto Un World Raid naranja que hay aquí Ahí está ¡Oh! Pues me ha salido B Eso me está costando hacerlo un montón No es fácil, eh Eso no es nada fácil Vale, saltamos a este Y este ya es más fácil Este tubo Que la puedo liar también Y cagarla Pero este tubito es más fácil Mira Pero eso no importa No pasa nada Me da igual perder un poco de tiempo aquí A la entrada Mientras que lo demás nos salga la primera Vale, subimos aquí al World Raid A este le damos la vuelta entera Y ahora se viene el World Raid En diagonal hacia arriba Este Y aquí le tiramos a tope Vamos a saltar a este tubo Y este tubo Saltamos así un poco hacia arriba Y caemos aquí en esta plataforma Vale, y ya solo nos quedaría El cambio de carretera Que son dos seguidos Y se viene ahora Vale, subimos por aquí Este nos deja aquí la carretera Y nada Vamos a hacer suerte Vamos a hacer suerte Vale, el primero parece que El primero perfecto Y ahora ya solo nos queda uno Que está después de este tubo Vale, y ya solo nos queda un montón de puntos Y nos queda este Así que Ojo Sí, sí, sí Dime que sí Ole, perfecto Lo tenemos chicos Vale, pues ya solo nos queda un montón de puntos Por aquí abajo por el suelo Que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible A ver qué tal nos sale Vale, una vez llegado a este punto Aquí Lo dejamos caer aquí así Pero dejarlo caer, eh Si le das un poquitín de velocidad Te pasas Con un poco de velocidad ya te pasas Vale, perfecto Caemos aquí en el punto Y le metemos caña Hay que ir un poco por aquí Por dirección prohibida Por dirección contraria Pero es muy fácil Pasando así por el borde de la derecha Y aquí ya nos metemos en nuestro carril Y le metemos caña por aquí Ya hemos cuidado un poco con el tráfico Y también hay que tener un poco de suerte Con el tráfico De no pillarlo por aquí en medio Y ahora nos metemos aquí a la izquierda Uh, como hemos pasado por ahí Seguimos por aquí Por aquí Atravesamos por aquí Y le seguimos metiendo caña por aquí Ahora aquí ya se vienen unas cuantas curvas más cerradas Así que voy a llevar un poco más cuidado Sobre todo este que viene a la derecha Que normalmente hay coche aparcado Y te los comes Vale, este salto Yo me lo dejo caer aquí Y ahora ya le aprieto Ahí Y ya nos llega aquí perfecto La carretera Ya nos falta otro salto A ver como nos sale Que es este verde Parece que bien Perfecto Ahí está Ahora nos venimos por aquí Por el lado izquierdo Ahora se viene una curvica aquí a la derecha Izquierda Perdón Cogemos este punto Lo metemos aquí Ahora hacia la derecha Y ahora hay que meterse por aquí Por este caminillo Pasamos por este lado Y lo tenemos 4 minutos 25 Está muy 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 bien Ah no, mira 4.24 Miento Así que ya tenemos World Records Y afeitados, afeitados Depilados, depiladas Nos vemos en el próximo vídeo Pero dadle a like si os mola Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós